Este es un caso grave, es un caso de corrupción claro y quienes tienen que asumir la responsabilidad política están en el Ministerio del Interior. Y yo vuelvo a insistir, el señor Ministro del Interior, el señor subsecretario, tienen que darle explicaciones más claras al país y asumir que la responsabilidad de esos funcionarios, de ese departamento, de esa subsecretaría, es de ellos. Y aquí no se trata de andar diciendo, miren otras oportunidades, alguien hizo algo parecido. No, este tema se tiene que enfrentar con transparencia, con total apego a la verdad y yo parto de la base que aparte de entregar los antecedentes a la justicia, el Ministerio del Interior tiene que asumir la responsabilidad política y reconocer que son ellos quienes tienen que dirigir, coordinar, supervisar todo lo que sucede en su ministerio.